¡Suscríbete al canal! 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 War no le puedo utilizar más Porque si me pasa el 16 no le puedo usar contra la cajona Y Deku me sube al 12 De hecho, está evolucionando Armado únicamente con su fusil Hizo comprender al invasor nazi Que su único camino era la retirada Y War evoluciona a War Turtle Shiny De puta madre Buenísimo Pokémon Y no aprende una puta mierda Pero hemos salido airosos del combate Contra el Blaze Fallon este de los cojones Vale, vamos a seguir manteniendo A Deku de primero Cambiaremos a Altaria para también Entrarla bastante a ver si me aprende Algún ataque bueno, aunque ya tiene cola dragón Que está bastante bien Y vamos a coger la MT que está justo aquí a la derecha Peleando también contra la entrenadora que hay Aunque primero Un puto combate de mierda A ver, vamos al Overwatch Y al pazo directo A ver, define por la noche Yo a partir de las 10 Antes de... Voy a estar en este stream Así que no voy a poder antes Vale, vamos a ver que Pokémon tiene Esta entrenadora Seguro que otro legendario o algo Purloin No me suena de nada Ah, esto es la prevo de... De un Pokémon tipo veneno siniestro Creo que era No recuerdo bien Vamos a suponer muy fuerte Que es veneno siniestro Así que le voy a hacer Empujón Muy efectivo Esto es lo cierto entonces Tres Uh, casi Picotazo Vale, no me quitan en mierda Vamos a hacerle otro empujón Y al pozo Y a ver si Deku me aprende un buen rayo Un trono o algo así A ver, a ver, a ver No sé Pues el disco lo dirán Miratico Si le da a War Va a petar el mundo Que yo y War Podemos estar en el mismo team Se va a plegar el universo A sí mismo What the fuck Siniestro normal Vale, más o menos Estaba ahí O sea, le tiene por 4 Ante lucha Por eso he acertado en el ataque Entonces Y cojo más de la EMT 100 confidencia Le puede hacer focus Vale, vamos a ir a curar Al centro Pokémon Antes de hacer los eventos Previos a la primera prueba Y me sale un tiración Tiene un buen cola dragón Aunque no quita demasiado Pero Bueno, huyo del combate Está bien Vale, vamos a ir al centro Pokémon No quiero tomar demasiados récords Ya hemos cogido todo el cementerio Y ya podemos continuar Hacia la zona Donde va a estar el equipo De ultra mierdas de estos Los Los que rapean mal Los creepers estos Nunca sé cómo se llaman Vamos a curar Vale, cojo más dos Además Más que sí, tío Tiene muchísima suerte Porque si hubiera acertado Hubiera sido RIP Pokémon Vale, por aquí no hay nada más Dos dos me enseñan más Vale, el Crabrawler este Bueno, la pruebo Crabrawler se llama así Ahora, deja pasar Tenemos que ir por la izquierda Y aquí me parece que En una de las dos habitaciones Nos daban 5 Zewballs Me parece Creo que era la siguiente Vale, sí Por aquí no era Era en esta puerta Con este tío Ni dobles No Zewballs Vale, y detrás del coche Había Eso es Me acuerdo bien Super poción Vale, vamos a pelear Para entrenar Al Deku Contra este entrenador A ver qué lleva Seguro que un ultra gente O algo así A ver No está el comando loco Está en el Nightbot En Street Labs El chatbot No está todavía puesto Tío A ver A ver A ver Vale, vamos a ver Si el bueno De Jolteon Con su único ataque De Ofensivo Se lo puede cargar Y sí, piché Le va a costar Unos cuantos Totos Parcer Vale Telepata Puta mierda Pozo 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 Voz cauteladora Eso no sé qué hace Pero no Solando polla Y al pozo A ver si Deku Aprende algún ataque bueno Estaría de puta madre Bueno, he dicho ataque bueno No disparo lodo Pero bueno Si Yo que sé Potencia 55 Precisión 95 El lanzalo Al objetivo Y reduce su velocidad Es mejor que lo que tengo Pero no Es lo que buscaba Vale Vamos a olvidar Masa cósmica Creo que era una puta basura Bueno Igual no tanto Que la verdad Es una puta basura Vale Al menos tengo un ataque Tipo tierra ya Pero gente Vamos a capturar El siguiente Pokémon En esta cueva de aquí Así que El próximo Pokémon Va a ser ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.